Buenas, soy Eduardo Medina y estoy haciendo este vídeo por la vía de urgencia y encima a través del portátil. Por eso la calidad de la imagen es tan lamentable, así que disculpadme. Pero viendo el revuelo que va a generar esto, me he visto en la obligación de tener que decir algo y me refiero a la propuesta de Fedora de descontinuar el soporte para bios clásicas. Bien, yo la verdad que estoy en contra de descontinuar este soporte, al menos por ahora, y yo creo que la cuestión no debería de volverse a plantear al menos hasta el año 2025. ¿Por qué? Pues muchos de vosotros sabréis la respuesta y es que en la actualidad hay muchos equipos bios con bios clásicas que pueden con Fedora perfectamente. Vamos, o sea, es algo que encima de lo que hablé no hace mucho en el vídeo sobre el mito de la optimización en Linux y es que un intercore 2 quad puede perfectamente con Fedora. O sea, yo creo que el núcleo duro de la comunidad de Fedora, que está compuesto en su mayoría por empleado de muchísimos equipos y a día de hoy son totalmente válidos. Y de hecho, un intercore 2 quad no solo sirve para tareas básicas, o sea, Internet y multimedia, sino que es perfectamente válido para cosas como, por ejemplo, el desarrollo web o incluso programación en CES y hablamos de un proyecto que no sea muy grande. Y por otro lado, siendo un tanto egoísta, la verdad es que esta decisión me afecta como persona que ha dedicado bastante esfuerzo en divulgar y en hablar de Fedora y en exponer este proyecto, en fomentar su uso, en explicar algunas de las cosas que ha aportado a Linux y el software libre, en especial el hecho de que haya tumbado el mantra tan extendido, ¿no? De que el software libre no se puede automatizar y, claro, mi contenido está en castellano. La aplastante mayoría de mi audiencia es hispanoparlante y en este momento entre 3,4 y el 80% de mi audiencia es de América Latina. Y siendo políticamente incorrecto, pues, en América Latina hay un gran porcentaje de la población que tiene difícil acceso a equipos de última generación y tiran de lo que pueden. O sea, esto lo digo sin ninguna actitud, sin ser clasista, sin nada. O sea, es la realidad que incluso algunas personas de esa zona del mundo, pues, lo ha publicado en la zona de comentarios en este mismo canal, o en el canal de YouTube. En Odisí, pues, no se ha afrodigado tanto porque, bueno, no tiene ni la mitad de actividad que es de YouTube. Pero esa es la realidad. Pues, claro, el hecho de que la mayoría de la gente a la que yo llego es de América Latina dispara la probabilidad de que dicha persona empleen un equipo BIOS. Y si esas personas pierden la posibilidad de instalar Fedora, porque el soporte de BIOS clásica ha sido descontinuado, mi mensaje ya no les llega. No les llega. O sea, que me hace daño como divulgador de Fedora. O sea, la cosa es así. Porque estoy recomendando una distribución que mucha gente no puede usar porque, por situaciones injustas de la vida, todo hay que decirlo, pues, no tienen la suerte de poder renovar equipo cuando toca. Como, por ejemplo, yo sí puedo hacer. Eso es así. O sea, yo acabo de renovar equipo. Lo he mostrado. O sea, en el gameplay de Nier Automata, que, por cierto, Fedora Silverblue como sistema usado. Pero por eso. O sea, yo, la verdad, lo veo prematuro. Lo veo en error. Va a dejar en la chacada a muchísimos usuarios. Y en vez de publicar un mensaje en la lista de correo que se va a quedar por ahí, prefiero publicar mi postura a través de mis canales de YouTube y Odyssey, que creo que harán más ruido y generarán más repercusión. Porque yo, sinceramente, veo la descontinuación del soporte de BIOS clásica en Fedora como un error. En su momento, el fin del soporte para 32-bit sí que estuvo bien ejecutado porque, para entonces, las aplicaciones de última generación, incluso estando compiladas para procesadores X86 32-bit, no podían ser. Iban muy justos. Y no hablo de Fedora Workstation, que es un sistema muy hinchado, sino algo tan específico como un navegador web, ya sea Firefox o Chromium. O sea, los procesadores de 32-bit ya estaban bastante superados por la circunstancia de la época cuando el proyecto Fedora y otras distribuciones decidieron descontinuar el soporte para 32-bit. Pero esa no es la situación de todos los equipos que funcionan con BIOS, ya que en los años previos a la implantación de WeFi en el mercado doméstico, surgieron una serie de procesadores, empezando por los Intel Core 2 Quad, que, como he dicho, en la actualidad siguen siendo bastante competitivos. En fin, yo creo que ya me estoy repitiendo, he dicho todo lo que tenía que decir y nos vemos en el próximo vídeo que se publicará el sábado. ¡Hasta luego!